¿Quién ha puesto esto aquí? ¡No tiene lógica! ¡Ven con Papio, objeto del azar! ¡Ja, ja! ¡Mantenimiento en pasillo uno! ¡Oh! ¡Jamás he visto semejante bochorno con cuatro ruedas! ¡Chiva! ¡Sonríe ante semejante conducta! ¡No semejante! ¡Ja, ja! ¡No semejante! ¡No semejante! ¡No semejante! ¡Ya semejante! ¡Anteriores! ¡He estado vendiendo refrescos de cola contaminados! Si no me redimo, me reencarnaré en pepino de mar o lo que es peor, pepino de tierra. He de encontrar la fuente de esa bebida maligna. Aquí tengo la hoja de pedido enviada, pero no aparece ninguna fábrica de refrescos. ¡Uh, un camión de refrescos! ¡Es hora de actuar como el hindú que soy! ¡Gracias! ¡Vuelva otra vez! ¡Con suerte! Hoy el Badulaque solo será atracado cuatro veces mientras doy vueltas por ahí. ¡Ja, ja! ¡Mantenimiento en pasillo uno! ¡Chiva, sonríe ante semejante conducta! ¿Qué pretendes demostrar con esa forma temeraria de conducir? Espero tener sitio en los bolsillos para esto ¡Mantenimiento en pasillo 1! Club Social de Empresarios Legales Por lo visto, Apunajasapinipetilán va a entrar en la mafia